Mucha atención, lamentablemente un nuevo foco de llamas acaba de aparecer en el Cerro del Cable en Bogotá. ¿Qué fue lo que pasó, Juan Andrés del Trano? Buenas noches, pues mire, pasada las 7 de la noche, en el costado nororiental de la montaña del Cerro del Cable, nuevamente las llamas, como ustedes pueden ver en las imágenes, se encendieron en un punto lejano a donde se estaban presentando los puntos calientes y donde los bomberos habían trabajado durante todos estos días. Inmediatamente, al menos 15 bomberos del Cuerpo Oficial de Bogotá se trasladaron hacia el lugar y con ayuda de los miembros del ejército, pues ya lograron controlar este punto, sofocar este nuevo incendio que se estaba presentando y hacer un cordón, una especie de barrera para evitar que este punto caliente se propague y se vuelva a prender nuevamente el Cerro del Cable acá en el oriente de la capital.